Esa de tu nacimiento, 30 de mayo, feñodita. Y tú, mamertico, ¿qué día naciste? Yo nací el día de mi cumpleaños, señor. Un domingo, el borracho va a la iglesia. Hijos míos, hoy en día la fe está perdida. Que la fe está perdida, pobre. No se preocupe, que de aquí no sabe nadie hasta que aparezca. ¿Cuál es el lápiz que moja? La piscina. Se abre el telón, aparece un cerdo comiendo tocineta. Segundo acto, el cerdo comiéndose un perro caliente. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Porque el caníbal. Memín, repasemos los verbos. ¿Cuál es el futuro del verbo dormir? Facilito, profe, de espectar. Mija, aquí tienes una manzana. Pues no sabía que eras Blancanieves, Rudén. Candelario, ¿y por qué dices que soy Blancanieves? Porque la bruja te dio una manzana. ¿Qué hace un policía en la playa? Combatir la ola criminal. ¿Sabes qué hace Mamertico cuando está aburrido? Se pone a ver televisión. ¿Y sabes qué hace si sigue aburrido? ¡La prende! Memín, repite conmigo. ¿Ma? ¿Ma? ¿Yo? ¿Yo? ¿Ne? ¿Ne? ¿Sa? ¿Sa? Ahora dime, ¿qué fue lo que le pusiste a tu emparedado? ¿Bayonesa? Suscríbete a Chistes Nuevos Lunes y Viernes. ¡Un saludo galáctico a Prisley!